La nueva orquesta soltera La nueva orquesta soltera Me gustas Cuando pasas un mal trabajo Tan lindo y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo vuelcas con tu sonrisa Me gustas Yo solo espero ya tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen mozo Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen mozo Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada La nueva orquesta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me gustas Cuando pasan un mal trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo muecas con tu sonrisa Me gustas Yo solo espero ya tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen mozo Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen mozo Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada ¡Ahhh! 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 Por esta soltera